¡Vamos a hacer un tema que se llama Inocencia! Este es el último video que sacamos, ya estamos filmando otro y voy a brindar por el respeto que se tiene a las bandas que se tocan acá, a las bandas anteriores que tocaron y al público entre sí. Fuera, no te das cuenta que te escucho, soy un sarame, chabón. Si no te gusta, ande, no dejá de que te diga. ¡Chau! ¡Aplausos! ¿Quién es? A ver, vení. Ese que está ahí, mirá. ¿Cuál es? Ahí, Richard Luces. Luces ahí, mirá. ¿Qué pasa, loco? ¿No te gusta? Acaba de atarte, Pancho. ¡Mira! Ah, está bien, que se vaya a Chabón, ¿no? Ah, listo. ¡Chabón, no vente a coger! ¡Que se hacen cajitas! Bien. Vamos a seguir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!